¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Luego del entrenamiento matutino, Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa acerca del calendario que se le viene a River por delante. Miralo en River de la tribuna. Vamos a bajar el Cundin, porque siempre es difícil en su cancha todavía más. Y que bueno, nosotros intentaremos hacernos del protagonismo nuestro, de nuestro juego podernos ser fuertes vamos a ver que es lo que plantea ti pero va a ser un partido duro yo considero que habría por lo menos desde la organización tener consideración de aquellos equipos que estamos jugando Copa Internacional, en este caso hay dos equipos argentinos que somos nosotros y el otro es Lanús que deberían tener consideración de acuerdo a como está establecido el FICTU acá hay no lo hemos pedido nosotros tampoco hemos pedido hace una semana lo del partido anterior la fecha anterior de Argentinos Juniors no lo hemos pedido, ya lo habíamos evaluado antes de que salga el FICTU pero bueno no sé qué pasó que no se ha considerado o no se ha visto como una posibilidad concreta pero sí por ejemplo Lanús y San Lorenzo que jugaron el mismo día que nosotros sí tuvieron la posibilidad de jugar un día después no sé qué pasa con Río yo creo que yo creo que el fútbol la gente seria del fútbol creo que no lo toma como lo toma como lo que fue de un equipo que mostró mucha superior sobre otro y que fue totalmente superior y lo mostró de principio a fin y eso se valora dentro de las relaciones serias del fútbol lo demás me parece poco serio la opinión o la leyenda o la exposición mediática que han tomado algunos para hacer un poco de demagogia con el INCHE eso ya no es serio hola Marcelo que tal soy Facundo Santa Cruz para River desde la tribuna mi pregunta es teniendo en cuenta el partido que se viene contra Defensa y Justicia posteriormente ¿hay posibilidad de que Alexander Barbosa sea titular y potericamente se cumpla una una ley del ex o algo a dos primero jugamos el domingo de Tigre y ese es el partido que tenemos en la cabeza que tenemos en la cabeza